Hola, hola, amigos, amigas, ¿cómo están? Filippo Beltrán, un placer saludarles en este Viernes de Información, viernes 28 de agosto del año 2020, el día esperado, conferencia con Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. ¿Quieres saber qué sucedió? El chat se volvió loco y también, pues, vino la sesión de preguntas y respuestas, preguntas obligadas acerca de estas denuncias en contra de este gobernador. Quédate aquí porque esto es México Informa y, por supuesto, ya comenzamos. ¡Bienvenidos! Esto es México Informa Cerrando la semana el presidente con esta gira bastante cansada, incluso me atrevo a decir que el presidente se le ve cansado el día de hoy, pero siempre con una actitud muy positiva. Invitó a la gente a que no acudieran a los eventos de la Sedatu. Hay que recordar que también el presidente, pues, se preocupa por la gente humilde, pero también por la salud. Les mencionó que no fueran a estas reuniones para mantener la sana distancia. Sin embargo, creo que no fue así. Ahora, en el tema del gobernador. ¿Por qué es importante el tema del gobernador? Pues resulta que el gobernador está acusado, tanto en México como en Estados Unidos, y vamos a ponerte en contexto todo lo que está sucediendo para que entendamos el por qué también la forma de hablar, la forma de comunicarse, e incluso le pidió al presidente también, pues, dar su punto de vista o su réplica a aquellas acusaciones de algunos reporteros en las matutinas. Fíjate, y vamos a la página número 2. Tamaulipas, Cabeza de Vaca, sujeto a dos investigaciones. Y esto lo pone el periodista Álvaro Delgado, este periodista que también se agarró del chongo bastante fuerte con el señor Javier Lozano. Bueno, ¿qué sucede aquí? Fíjate bien. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García, Cabeza de Vaca, está sujeto hoy a dos investigaciones legales, una en México relacionada con el caso Lozoya por esta denuncia que fue filtrada y que ya conocemos, y la segunda en Estados Unidos y la lleva la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional especializada en crímenes transnacionales. En México, al mandatario estatal se le señala por su presunta participación en los sobornos provenientes de Odebrecht, que se entregaron a integrantes de la 62 legislatura para comprar votos a favor de la reforma energética. Los señalamientos en su contra están en la acusación presentada por Lozoya Austin en la Fiscalía General de la República, en la cual el exdirector de Pemex señala un grupo de legisladores panistas de esa legislatura, entre ellos García, Cabeza de Vaca, como secretario de la Comisión de Energía en el Senado, y bueno, de extorsionarlo y también de presionarlo. Es muy importante este contexto. Además, en redes sociales también se han filtrado algunos audios, algunas llamadas, donde dicen que incluso también el gobernador y su hermano recibieron algunos, pues, de cierta forma sobornos o patrocinios de hasta exactamente dos millones de dólares para financiar la campaña de él y de familiares. Con ese contexto podemos entender que, pues, las cosas no andaban tan calmadas. También el tema de salud. El gobernador de Tamaulipas, pues, también ha tenido discusiones importantes con el mismo Hugo López-Gatell y con el mismo presidente han tenido algunas diferencias. ¿Qué pasó en conferencia? Fíjate, muy bien, porque se le notó, pues, bastante, no sé si nervioso o preocupado a este gobernador. Y vamos a la pantalla dos para que veas lo que sucedió. En Reynosa acabamos de terminar la reunión de evaluación en materia de seguridad para conseguir la paz en Tamaulipas y en todo el país. Gracias y buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a Tamaulipas. Y, señor presidente, nomás quisiera hacer un comentario. Si bien es cierto que tendremos una etapa de preguntas y respuestas, pedirle, si me pudiera hacerle el favor, más adelante, pues, poder contestar algunas de estas, toda vez que en algunas de las mañaneras, pues, fui aludido. Entonces, como dice en el Congreso, por alusiones personales, pues, que me den la oportunidad. Gracias, señor presidente. Efectivamente, en sesión de preguntas y respuestas vino el joven de la octava y le preguntó sobre este tema. Cabe mencionar que el gobernador dijo que el estado estaba muy bien, sobre todo en temas de seguridad, pero la gente en el chat estaba vuelta loca. Realmente, hacía mucho que no había un chat tan molesto con el gobernador. Y la gente que vive en Tamaulipas, cuénteme, por favor, cuéntame, ¿cómo vives tú? ¿Seguro? ¿Tranquilo? ¿Confiado de tu gobernador? ¿O todo lo contrario a lo que dijo en la conferencia? Por supuesto, él se defendió de esta manera. Escuchemos la pregunta y la respuesta, que también fue amplia. Pero lo que me llama la atención es que se compara con el presidente López Obrador. Y cuando se comparó con el presidente López Obrador, pues, de cierta manera, hasta le echó la culpa a gente de su partido y también, pues, al gobierno neoliberal, que, de cierta forma, pues, él forma parte de esos partidos. Para el gobernador, buenos días, gobernador. ¿Qué responde desde esta tribuna a las denuncias que ha interpuesto ante la Fiscalía General de la República, Alejandro Rojas Díaz Durán, gobernador? Gracias. Si no tienen inconveniente, pues, voy a englobar de alguna manera algunos señalamientos a los que ha sido sujeto y aludido en las mañaneras del señor presidente. Pero, miren, esos ataques, insinuaciones sin fundamento, no son producto de la casualidad. Nuestros adversarios están preocupados porque saben que Tamaulipas va por el camino correcto. Ahí están los indicadores. ¿Qué es lo que hoy en día le preocupa y ocupa más a los mexicanos? Bueno, independientemente, obviamente, del tema inmediato de la pandemia, pues, es el serio problema de la inseguridad. Pero, Tamaulipas está dando resultados. Hoy en día, es ejemplo nacional. Cuando asumí la responsabilidad como gobernador, Tamaulipas se disputaba en los primeros lugares en inseguridad y violencia a nivel nacional. Hoy en día, ocupamos el lugar número 25. ¿Qué quiere decir con esto? Que, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, si vemos cuáles son los estados que mejores resultados han dado, es precisamente, es Tamaulipas. Pues, esto tiene a nuestros adversarios muy inquietos y preocupados. Pero no solo eso, Tamaulipas es el estado energético por excelencia. Es donde hoy en día ha habido inversiones en lo que va dentro de mi administración por más de 5.500 millones de dólares. Paralelo a ello, somos el estado fronterizo más importante del país. Y a pesar de la pandemia, hoy en día, Tamaulipas simplemente en el mes de julio generó más de 5.450 nuevos empleos formales. Eso es lo que estamos generando hoy en día. Pero miren, si me permiten, señor presidente, usted mejor que nadie sabe que en la lucha por el poder y entre más poderosos son los adversarios, más fuerte es la ofensiva. Usted, por ejemplo, vivió en carne propia que sus adversarios, cuando vieron que su liderazgo tomó forma nacional y sus posibilidades de crecer incrementaron, también incrementaron los ataques a su persona. Gravaron a sus colaboradores, lo difamaron en algunos medios de comunicación. Es más, como usted lo acaba de señalar, el mismo presidente de la República en esos años intentó meterlo a la cárcel con ese famoso desafuero. Sí lo recordamos todo, por supuesto que lo recordamos. Usted, usted no me va a dejar mentir que las persecuciones de adversarios poderosos e influyentes quitan mucho tiempo. En lugar de estar trabajando por el bien de la gente en la calle resolviendo tantos problemas que tenemos, pues ahora resulta que uno tiene que andar desmintiendo supuestas investigaciones, aclarando dichos de un delincuente confeso como es Lozoya, así como enviando cartas de réplica de insinuaciones sin sustento. Mire usted, señor presidente, en todos ustedes les comento. Yo le dedico cerca de unos 20 minutos diarios a revisar todas las notas que mis adversarios mandan a escribir sobre mí. Demasiada pérdida de tiempo, ¿no creen? Creo que hay cosas más importantes que hacer. Pero así está la situación. no queríamos regresar esas prácticas del pasado, de las difamaciones, de las calumnias, pero en fin, eso es lo que está pasando hoy en día. Pero en mi caso, hay quienes creen que con infamias e intrigas me van a distraer o intimidar. Se les olvida, se les olvida que yo vengo de la oposición y junto con los tamaulipecos tumbamos un régimen que llevaba 86 años en el poder. Gobiernos que no se conformaron solamente con saquear a Tamaulipas, no, fueron más allá, fueron capaces de entregar lo más sagrado, señor presidente, que tenemos los tamaulipecos después de la vida, que es nuestra libertad. Pactaron con el crimen organizado, entregaron nuestra seguridad y nuestra libertad, por eso los índices de violencia que tuvo Tamaulipas por más de una década. Por eso les digo que yo estoy acostumbrado a esto, pero en mi caso no sólo tengo que cuidarme de adversarios políticos nacionales y locales. Aquí en Tamaulipas las organizaciones criminales también hacen propaganda y tienen aliados políticos. Se meten a la política porque quieren que los gobiernos no se metan con ellos ni que tampoco se metan con sus negocios. Pero miren, yo no he cambiado mi discurso y los invito a que vean los discursos que tuve en campaña. Lo dije y lo reitero el día de hoy. Se acabó el gobierno de los criminales y el crimen desde el gobierno. Aquí en Tamaulipas, presidente, nos jugamos todos los días la vida. Mi persona, mi familia y miles de servidores públicos valientes y comprometidos. Por eso, a los adversarios, a estos, les tiene sin cuidado y andan allá muy campantes en la Ciudad de México conspirando en cómo debilitar a un gobierno que por cierto es democrático y legítimo. Aquí ganamos la elección con el 51% de los votos y por cierto lo hicimos solos sin alianzas. Pero ¿por qué creen que lo hacen? Porque quieren sacar raja política, porque ven venir las elecciones del año que entra. Pero estos son tan irresponsables que no entienden que aquí ese tipo de politiquería cuesta vida, señor presidente. Aquí no se puede jugar hacerle al político porque ese tipo de ataques ponen en riesgo a mucha gente. Y la política la política no puede ni debe ser así. Los gobiernos los gobiernos los debemos dedicar a trabajar que los partidos y que los candidatos debatan y compitan en buena liga. Nosotros los gobernantes nos debemos concentrar a coordinarnos mejor y dar resultados porque eso es lo que hoy en día exigen y demandan las familias mexicanas. Pero como usted acertadamente ha dicho señor presidente la gente no merece mezquindades sino responsabilidad de parte de quienes hemos sido electos. Y yo tengo muy claro que entre mejor le vaya a Tamaulipas en estos años va a reciar la prisa de los adversarios. Pero tengo la tranquilidad de saber de que quien se dedica a trabajar todos los días y a responderle a los ciudadanos le va bien en la vida. Y como dicen aquí en mi tierra a ver quien se cansa primero si ellos en atacarme difamarme calumniarme y mentir todos los días o por otro lado nosotros un servidor que se va a poner a trabajar para sacar adelante a Tamaulipas. Déjenme decirles algo aquí logramos algo que para muchos era imposible y algo señor presidente que usted mejor que nadie sabe que no se compra con ningún dinero en el mundo que es la confianza la confianza en esta tierra la confianza en nosotros mismos la confianza en este gobierno por eso es que hoy en día tenemos esos resultados hoy hoy hemos logrado resaltar la grandeza de Tamaulipas pero sobre todo el orgullo de ser tamaulipecos bueno el discurso es hasta de concurso de oratoria por ahí se le criticó bastante lo importante es saber qué piensa la gente qué piensan las personas que votaron por él o que no votaron por él porque el chat realmente estaba vuelto loco y bueno te comento que las denuncias están ahí puestas ante la fiscalía también en Estados Unidos y tarde o temprano digo no es que lo estemos tachando de que sea culpable pero tampoco de que sea inocente entonces pues el tiempo dirá tiempo al tiempo como se dice qué lástima que nuevamente no puede transmitir en vivo algo pasa con mi internet con la red con youtube no sabemos pero lo importante como siempre es conocer tu opinión así que como no estamos en vivo te pido que por favor me dejes tu comentario tu punto de vista y sobre todo si tú vives en Tamaulipas cuéntame cómo está la seguridad cómo está la salud cómo está la confianza y si realmente el gobernador está trabajando soy Filipo Beltrán gracias por tu buena vibra algo muy importante recuerda que un México informado siempre es un México mejor te dejo aquí las redes sociales y también si nos das un like y compartes este video para que más gente lo pueda ver ya que a veces no llegan notificaciones nos servirá bastante para que más gente esté enterada de la situación en el país pásala bonito nos vemos en un próximo video que estés muy bien y excelente fin de semana bye bye chau 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 Gracias por ver el video.